Bueno mis queridos amigos ya estamos aquí listos, dispuestos para trabajar en este bonito proyecto junto a mi maestro Freddy. En la mañana él le hizo de colocar unos cuantos bloques y nos ha dejado aquí una partecita para mostrarles a ustedes cómo se hace. Ahora aquí la composición de la mezcla está de dos caretillas de arena por un saco de 50 kilos. Recuerden que la mezcla no debe estar ni muy aguada ni muy seca. Este es el término y recuerden hacer en un tacho de plástico y ahora sí vamos a iniciar a colocar los bloques ya como recuerdan que esta edificación fue construida hace unos tres meses lo estamos colocando un poquito de cemento primeramente se debe mojar y se debe poner un poquito de cemento para que agarre bien como dicen mis amigos de méxico para que amarre. Ahora pido disculpas porque no estoy usando guantes porque aquí en mi pueblo no hay a la medida mire acabo de comprar unos guantes número 9 y medio 9 y medio y le obsequia a mi maestro Freddy a él le quedó muy bien y ahora sí vamos a empezar a colocar los bloques ya miren la parte de aquí y a esta manguera siempre deben dejarle ahí con mucho cuidado miren vamos a iniciar vamos a poner la mezcla ya miren podemos poner con la pala como está haciendo el maestro Freddy tengamos la producción miren así con la pala se hace más rápido o también podemos hacer con la cuchara ahí ahí está la primera fila recuerden por favor poner bastante mortero bastante mezcla para que agarre bien ya la siguiente fila lo vamos a utilizar la herramienta que me hice se recuerdan en el vídeo anterior lo vamos a hacer con esa herramienta de rega la mezcla así no se va a ir mucha mezcla y ahora sí vamos a empezar a colocar los bloques ya como ya tenemos las dos piolas que está a nivel y acá tenemos una línea porque aquí en la mitad va una puerta la puerta la hemos dejado a 92 centímetros movemos un poquito de derecha a izquierda limpiamos y miramos abajo que quede una línea de separación lo mismo acá volteamos un poquito ya una vez que ya está listo le vamos le dejamos ahí también así debe quedar una línea de separación tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y lo mismo en la parte baja ahí ya eso es pegado a dos piolas ya le ponemos un poquito aquí para el revoque mi país ecuador lo llamamos revoque a la unión de dos bloques le damos un golpecito para que ajuste y vamos a limpiar le damos un golpecito para que ajuste y vamos a limpiar a este le vamos dando golpecitos quiero decirles que algunos bloques vienen más anchos en este caso mire este es más ancho el otro es más delgado ahí nos damos cuenta que por un solo lado vaya quedando bien por la parte interna ya tenemos que nos ir un poquito más grueso ahí está ahí está bueno recuerden que esta edificación se hizo a escuadra y ahí está miren tanto por aquí como para allá al fondo ya miren una vez que ponemos no es cierto la primera hilada a plomo ya ahí debemos poner dos piolas una arriba otra abajo así toda la fila va a quedar a plomo ya primero mojamos el bloque recuerden en cada fila mojar el bloque y ahora si seguido de eso vamos a poner la mezcla ya este famoso bloque trabado tenemos un bloque entero ahora el otro bloque lo vamos a cruzar hacia acá ya ponemos primero la mezcla ya se recuerdan mis amigos la herramienta que nos hicimos en el video anterior y ahí está mis amigos ahora si vamos a empezar a poner la mezcla la mezcla la mezcla debe estar ni muy aguada ni muy seca ahora vamos a este punto miren ahí y lo vamos limpiando así ya esta es la técnica y lo alamos miren esa chulada mis amigos ahí ustedes van a aprender a pegar lo que facilita porque ustedes van controlando la cantidad de mezcla que ustedes van poniendo y 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 ya es el famoso bloque trabado mis amigos vamos a poner ahí limpiamos aplastamos un golpecito ahí y y ahora se van a poner el nivel podemos hacer con el nivel o con la plomada ya a ver producción arriba y y y y ahí está mis amigos y ahí debe quedar el nivel ya y ahora vamos para el otro lado le damos un golpecito para acá ahí está mis amigos así debe quedar nivelito ahí ya ya miren para que ya dé el trabe tenemos que poner aquí la mezcla y en este caso le vamos a poner un entero siempre el trabe debe quedar en la mitad del bloque ya igual le mojamos el bloque ya previamente al salán ustedes tienen que decirle que les dé mojando con una manguera de agua para que se haga más rápido el trabajo para que se haga más rápido el trabajo ahí está es el famoso bloque trabado mis amigos miren ven facilito vamos dando golpe hasta que quede igualito aquí ya y así tenemos que hacer todas las cuatro esquinas mis amigos bueno estamos en la otra esquina miren lo mojamos bien muy importante mojar por favor porque está haciendo sol ahí y ahora el procedimiento es el mismo mis amigos miren ponemos la mezcla igualito igualito recuerden por favor ahí y a eso lo estoy haciendo pero al momento que ya peguemos los bloques podemos hacer en una carretilla y lo hacemos ya por el interior por la plataforma ok y ahora lo mismo ya estos bloques ya están mojados no es cierto y ahora si lo ponemos ahí trabando venga para acá posición al lado de fuera para darnos cuenta y aquí está el bloque que viene de allá ahora lo montamos de encima y automáticamente ya se traba ahí está y ahí previamente con la mirada lo miramos así damos un golpecito ahí y le ponemos libre venga la botada libre ahí lo golpeamos y ahí está perfecto continuamos hacia acá facilito mis amigos ustedes en este proyecto de construcción de 6x7 van a aprender a hacer la casita de principio a fin ya mira ahí lo va limpiando ya mira ahí lo va limpiando vamos a poner libre otra vez ahí está ahora te vamos a poner la plomada ahí está miren así debe moverse ya vamos por el lado de acá y así debe moverse si ven ahí perfecto ahí están mis queridos seguidores bueno mis queridos amigos ya tenemos los cuatro lados ahora es el momento de templar una piola alrededor para ya poder poner los bloques tranquilamente ya mi querido amigo Freddy ahí vamos a templar la piel pegaramos un clavito hacemos una torcia ahí y lo vamos a dar la vuelta a todo alrededor lo tenemos lo tenemos aquí en la parte interna ahí ahora sí vamos a templar mis amigos este es el secreto mis amigos una construcción de bloques una construcción de bloques lavables ahí ponemos una puntita ahí y lo vamos templando así lo vamos a unir hacemos un nudo ya miren así no es cierto debe quedar bien templado lo templamos ahí miren mis amigos que chulada ahí está si ven aquí está el nudo así en cada fila solamente agarramos y lo alzamos a la siguiente ok es el secreto que les comparto mis queridos seguidores miren ahí está listo ya para hacer la colocación de bloques ahí el maestro Freddy puede hacer aquí o puede hacer por allá otro maestro puede ir a la otra esquina y así y lo hacemos rapidito el trabajo ok bueno como ya tenemos la piola bien templada es el momento de colocar los bloques primeramente estamos utilizando la herramienta que les mostré en el video anterior wow que facilito mis queridos amigos quiero decirles que con esto se ahorra bastante tiempo y dinero y cualquiera lo puede hacer tanto el molde como la colocación de los bloques porque ahí los bloques no se viran mis amigos ustedes pueden poner aunque no sepan pegar los bloques ya que solito el momento que ustedes le asientan automáticamente el bloque se queda ahí derechito bueno mis queridos amigos ya saben que en el canal de Lucas Alarcón que en el canal de Lucas Alarcón tienen un amigo un aliado para que ustedes puedan aprender cualquier consulta cualquier consulta que en el canal de Lucas Alarcón que se hagan hacer un huequito y llevarlos derechito hasta llegar a la tercera fila una vez que ya estamos en la tercera fila es el momento de poner ya los cajetines y a eso les he de mostrar en los próximos videos ya que este proyecto es un proyecto bastante bonito económico sencillo de aprender porque es una casita de seis por siete tenemos algunos algunos días mis queridos amigos para terminar y esperemos poderles grabar este contenido para ustedes porque aquí tenemos que hacer adelante una escalera un mesón tenemos que pegar cerámica tenemos que estucar tenemos que tapar más que todo en la fachada va con molduras va un modelo chulo bastante hermoso así es mis queridos seguidores no se olviden por favor denle like compartan con sus amigos para que ellos también aprendan y así todos aprendemos ya quiero decirles también mis queridos amigos que es importante una vez que llegamos a la tercera fila cortamos un pedazo de varilla de ocho líneas lo hacemos una escuadra y lo ponemos en las esquinas ahí eso nos ayuda bastante ya que esta casita es de bloque trabado ok miren lo más fácilito mis amigos así como ustedes lo están viendo en este video así se hace de colocar los bloques de una manera fácil recuerden por favor que los bloques se deben mojar este es el bloque de cierre que se le pone mezcla a ambos lados y ahí se hace el remate este molde como les decía se puede también hacer de fierro y queda mejor ya que no se gasta porque en cada vez que lo halamos en el bloque puede ser que se puede gastar ya miren así se hace mis amigos y siempre la piola debe estar templada otra cosa también quería decirles que este tipo de molde esta herramienta queda también para pegar ladrillo visto ya ya que como ustedes están viendo es regulable lo podemos ajustar o aflojar de acuerdo a la necesidad si mis amigos háganmelo saber porque también podemos hacer otro molde más alto y ahí lo ponemos un balde de mezcla de contenido ya listo y así solo le halamos ya ese es el segundo modelo me estuve dando cuenta mis queridos amigos que con un saco de 50 kilos alcanza para unos 90 bloques pero haciendo con esa herramienta alcanza para unos 140 bloques wow significa que rinde muchísimo por lo que no se desperdicia mis amigos todo queda ahí en la riel si ustedes quieren pueden hacerle más bajito de 2 centímetros porque este molde es de 3 centímetros y ahí van a ahorrar mucho más ya las orejitas que ustedes están viendo ahí donde están los tornillos recuerden que eso va libre a libre así el momento que halamos pasa el tornillo horizontal de largo es una emoción trabajar con esta herramienta porque es como algo mágico es tan emocionante que ustedes ponen la mezcla lo van alando wow y como les decía pueden hacer cualquiera aquí no hay misterio nada de eso porque es fácil mis amigos ya bien créanme mis queridos amigos que si ustedes van a colocar bloques con esta herramienta de pilar a pilar y que el bloque sea de primera calidad porque en este caso este bloque unos hay con tres líneas más altos otros más anchos porque es de piedra pome aquí en Ecuador lo hacen así pero en otros países he visto que hay unos bloques de primera que son de cemento de concreto wow ahí es más fácil y va a quedar súper mejor inclusive va a quedar ya la media caña ya mis amigos espero que les haya gustado este vídeo como siempre les pido ayúdenme compartiendo suscríbanse al canal háganmelo saber como siempre les digo y este vídeo continuará ya que aquí tenemos para largo tenemos que hacer muchas cosas y con confianza háganmelo no saber ok estuvo con ustedes su amigo y servidor Lucas Alarcón hagan el bien sin mirar aquí que en este mundo estamos para servirles ok nos vemos cuídense chau tío